¡Suscríbete al canal! Entonces, venga, mis probabilidades de ganar están al 1000 ¿Te dan cuenta como él habla de prioridades de ganar? Yo sé jugar con este y yo hablo de... Pásensela bien, chavos, y cosas así Valores, chavos, valores, pero bueno Por algo se llama versus Es como, imagínate hacer un versus y decir Ah, no, pues somos amiguis ¿Sana competencia? Pues sí, pero sigue siendo competencia Pero sigue siendo competencia Sigue siendo competencia Sigue siendo competencia ¡Salió mi temazo! ¡Hite for Pose, hermoso! Ay, no, men, te recomiendo que juegues Link's Awakening Este, Fire Emblem Awakening Me lo compras con mucho gusto, me lo puedo jugar Oh, haqué, haqué Te la mando, me la haqué ¿Hacqué? ¿Hacqué? Oye, aquí no hacemos eso No, pero este... Sí, te recomiendo muchísimo que juegues Fire Emblem Awakening Es un juegazo Y qué bueno Qué bueno que no terminó la saga de Fire Emblem La verdad Si no fuera por Awakening La saga hubiera muerto, eh Ya no más personajes de Fire Emblem en Smash Oh, Dios mío Mi problema con la falta de personajes de Fire Emblem Todo bien Todo bien ¿Era? Qué pedo Si hice el jump No, más a pinche juego, güey Pero bueno, este Volviendo al tema ¿Te dignarías a jugar Fire Emblem Awakening? Lo dije en tu podcast Hace un chingo de semanas de Mario O sea Nintendo si bien ya no es para mí Porque ya está reciclando todo Y yo ya jugué todo Variablemente no es algo que Me falta probar de Nintendo Y ya puedo decir Ya jugué todo Con Nintendo Todas sus franquicias F-Zero Star Fox Fun, Child, Wii Ah, bueno Wario ¿Wilfist puede que no? Death Zero He jugado a los de Gamecube Los de Gamecube El de Gamecube es buenísimo Tú me has dicho que nunca has jugado a un Fire Emblem Entonces Yo les voy a Yo le voy a recomendar un juego a Kik Y ustedes me gustaría que le recomiendan uno a Kik también pues Yo en lo personal le recomiendo más Shadows of Valentia Ahora he jugado el Kiro ¿Y qué te ha parecido ese? Pes Ciclo transacciones Regalo del día Bueno, pero te da un chorro de regalos Eso sí, eh Que se cae a cada rato El regalo de por mantenimiento de los servidores Que el regalo porque tuvimos problemas Que el regalo porque nos hackearon Que el regalo porque estamos de aniversario del hackeo de la semana pasada Regalo porque volvieron a hackear Que el regalo porque está de aniversario el personaje Y así fue un pinche regalo Que yo sepa los regalos son como los incentivos para que te compres más héroes Y le metas dinero al juego Y le metas dinero al juego pues Te salvaste Te salvaste Ahora soy perro Ahora soy perro No llegue más No, pero Estoy haciendo un doblaje sorpresa No aparece salvajemente en vos Mota Bueno, ¿vas a subir o te vas a quedar mirando el escenario? Me voy a quedar viendo el escenario Ya te jodiste Ya A ver, no me puedes negar que al principio Cuando viste todo el plantel de personajes Dime que no te costó encontrar a tus personajes más de una vez Todo lo me costaba Rosalina Era así como No mames Todo está Rosalina Porque al principio del último Se llevaba con ella así de No mames Rosalina ¿Dónde estás? Ay, Shenolite Chronicles ¿Qué puedo decir de él? No, no me agrada su sistema de combate El juego yo lo encuentro chévere Pero el sistema de combate me mata No, no me gusta No es para mí Hubo un tiempo donde yo sí quise mañar a Shulk Y no pude No más, no pude Lo tengo pendiente, eh Lo tengo pendiente Yo creo que siempre que jugamos Me has visto usar a Shulk Y sí, es que me gusta mucho el personaje Pero repito Los juegos de Shenolite No me gustan Por su sistema de combate Si me vas a matar Mátame con estilo, por favor Otra de las ganas Tiene falta probar Shenolite No lo he probado Sí, yo sí lo probé Probé el de Wii Probé el 2 Que me lo prestó un amigo Y la verdad Les digo Todo muy bonito Las cutscenes preciosas Los personajes bastante divertidos Y ahí No sé Todo simpático Pero llega la hora de combatir Y es que me echo para atrás No le puedo agarrar el gusto Te lo juro No seas A ver si sientes esto Bien Fuera Yo tenía un amigo Que sabía usar muy Pero muy bien a Shulk No sé qué le pasó, ¿ah? Usaba a Megaman A Shulk Y de repente como que Ya no ¿Sabes? Los usaba bien Los usaba súper bien ¿Será que ya puedes pegar? ¡Buena! A ver, señor No es la regla de este combate La Koopa League favorita ¿Y si te digo que Bowser Jr. también lo es? Bowser Jr. no es Koopa League De ahí se nota que no eres conocedor Vamos a hacer un debate De quién es más fan de Super Mario Ah, pero Bowser Jr. no se supone que... Ah, no, pues los otros serían los Espirros Pero Bowser Jr. no es Koopa League Pero sí es un Espirro Pero no es Koopa League Ya sé, pero es Espirro El tema de este combate es Koopa League favorito Bowser Jr. es Koopa League, sí o no? Si está con los otros Koopas Debería ser Koopa League Casi siempre los presentan juntos Así que debería ser un Koopa League En lo personal yo sí digo que es un Koopa League No más que no lo presentan como un Koopa League Bowser Jr. está clara su presentación Es el hijo de Bowser Ay, recuerdo el trailer de presentación Era... Estaba guapísimo ¿Viste? ¿Viste ese? ¿Cómo estaba de animado y bien bonito? No sé, estaba chulo Estaba chulísimo Ahí va, ahí va chulo Más que no Me mató tu cochinada X A ver ¿Razones por las que te gusta Morton? Siempre es colores O sea, yo soy Que usa ropa negra Todas sus cosas son negras Para el que es color El Morton es negro Entonces Pero en sí Mi Koopa League favorito Lo dicen Yo digo de sí Ya gané Mira, a mí me gusta mucho Wendy como personaje Me gusta mucho Larry Lemmy se me hace muy chévere Y... Ludwig Ludwig es de mis top, top, top Top, 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 top A ver, hijo de pato ¿Cómo me agarra esta madre? ¿Cuál pato me agarró? ¿Cuál pato me agarró? Pato, pato Pato, pato Canso A ver Ponte a ti Están en frente De ti no te agarran Y a mí En la esquina En la esquina Y me agarran No allá ¿Te gustan los perros? Soy de equipo perro Prefiero los perros Antes que los gatos ¿Y cuál es tu raza favorita? Mi raza favorita Los chihuahuas Los chihuahuas Oye, a mí me encantan los pubs Hubo un tiempo Que me parecían tan chistosos Los chihuahuas Pero a mí me encantan los pubs O sea, los chihuahuas Pueden ser temblorosos Nervosos Algunos dirán insoportables Pero Son tan chistosos A mí los pubs me encantan Aunque hagan No, man No, man No, pinches, man ¿Por qué te equipas? Ay, yo quería la... Perra lata, maldito Perra lata ¿Entienden? Ya sabes Es tradición Que yo cuente un mal chiste En este escenario Con Dog Hunt Uy Toma Yo soy de los que prefieren Saber más Antes que ganar siempre Entonces he trabajado con Random Y un personaje que siempre me toca Ryu o Ken O sea, Ryu o Ken Simon o Belmont Confirmo, eh Confirmo lo que dice Kik El 90% de las veces Que jugamos con Random Si a mí me sale Wifi Trainer A él le tiene que salir Un Belmont O alguien de Street Fighter Eso de ley Ah, pero no Rosalina Porque es la que yo ocupo Entonces no, no, no No te puede tocar Como que el juego es consciente A mí tampoco me sale mucho Jigglypuff en Random Y es el personaje que más se usa Entonces Curioso Tal vez Akurai No se está espiando ¿Qué pedo? Es una aspiradora esa A ti te hubiera gustado Otro personaje de Street Fighter Que no hubiera sido Ryu O sea, este Ryu o Ken Un lead Si, Chun-Li Que hermoso hubiera estado Es más En vez de Ken Me hubiera metido a Chun-Li Si me invitan a jugar Street Fighter Tengan por seguro Que voy a jugar con Chun-Li Entiendo que pues Ken Es el E-Cru Fighter Y quisieron hacer Pinche pego y la mamada Pero Chun-Li Hubiera metido a Chun-Li Y hubiera sido Una representante femenina Ah, la bestia Ahí está Hasta que me salió el combo A ustedes chicos ¿Qué personas de Street Fighter Les hubiera gustado Que estén este juego? Si ustedes hubieran sido Sakurai ¿Qué hubieran puesto? Como personaje de Street Fighter Ah, casi Digo Si en Si en el episodio Antepenúltimo Me ayudó un chorro El random Para Wii Fit Trainer Lo más lógico Es que te ayuden también Con Ryu Y con los Belbonds Sería Estaría cagadísimo Ya se murió Ay, ya se murió Que se murió Lo dije Jajaja Casi No, no Uy No Y ganó con Ryu Ganó con Ryu Pues bueno gente de YouTube Esto van a ir haciendo todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Super Smash Brothers Ultimate Así es Así es Ya saben Si disfrutaron mucho de este video Obviamente con que nos dejen un likecito Un comentario con lo que más les gustó Alguna sugerencia Pueden dejarla aquí Aquí abajito Y obviamente si nos apoyan Pues Estaremos más y más motivados Para los siguientes episodios Que nuevamente les digo Hemos estado leyendo los comentarios Y les ha gustado muchísimo Pero muchísimo esta serie Y nos alegramos Mucho Pero mucho Sin nada más que añadir Pues Kik Nos vemos En el siguiente episodio See you next time See you next time